Buenas noches, ¿cómo le va? Siempre entro mucho más eufórico. Hoy, mucha euforia no puedo tener, porque realmente me pasó que me di cuenta del gobierno que tenemos. No, no se ofenda, pero yo... Ya está, no doy más. No, no cambia, no cambia. Espera un poco que le explico. ¿Cómo es esto de la arruga? ¿Cómo es este...? Diez años que vivimos tan bien, diez años que éramos tan felices en el primer mundo, diez años que éramos rubios, diez años que veíamos a Clinton con las relaciones carnales, diez años sin sindicalistas, diez años sin paros, diez años que teníamos dólares para tirar para arriba, teníamos tres aviones presidenciales, uno más rápido que el otro. Corríamos en auto, no teníamos auto presidencial, el presidente andaba en Farsali, era terrible. Había mujeres por todos lados, las mejores vedettes se regodeaban a estar en el poder, los periodistas comían en la quinta presidencial y ahora todo amargo, todo para abajo, todo triste. Diez años en los que los muchachos que hacían paros no estaban, algunos eran diputados, otros estaban enveraneando por las Canarias, no estaban y ahora todo mal. Diez años en que lo único que nos preocupaban eran las relaciones carnales y el semen en la manga de le whisky, se acuerda la amante del presidente de Estados Unidos que era como nuestro tío mayor, que no nos quería cobrar nada, que nos sobraba la guita, que esto era como Miami Beach, que vos ibas al río y el agua era transparente. Diez años en que los argentinos tirábamos manteca al techo, diez años en que el chato, por ejemplo, venía a ser como el Nicky Jones del subdesarrollo y cantaba con el Ukelele, él nacido en la Argentina, por eso digo esto. Y ahora todo mal, me levanto y todo mal de golpe. Reaparecen los sindicalistas, vuelven los barras bravas, te pegan en la calle. El otro día yo salí de mi casa para ir a laburar y había un sindicalista en la esquina con un garrote y le digo, es libre, ¿no? Es libre, pero si te movés te reviento la nuca. Le digo, bueno, fenómeno, me volví a la cama, me puse a dormir. Hoy voy a hablar de todos esos temas, voy a volver de esta Argentina que nos volvimos como cuando a la Cenicienta salió de la fiesta y encontró que la carroza se le había transformado de nuevo en calabaza. Yo diez años creí que estábamos en el primer mundo y que éramos rubios. Yo diez años le creí todo lo que me dijeron. Creí que no debíamos nada, que éramos derechos humanos, que éramos fenómenos, que éramos maravillosos. Pero de golpe, después del último paro, es como que me acosté en el 72 y me levanté el otro día. Veo esas caras de nuevo, esos morochos en el palco, esos tipos ávidos de sangre, esa gente ávidas de poder, esa gente ávidas de guita, esa gente desesperada por voltear la democracia que tanto nos costó conseguir. Y digo yo, ¿dónde estaban los diez años anteriores? Pero esas son las preguntas que voy a hacer esta noche. Tengo una duda existencial. ¿Ser o no ser un boludo? Me quedo o me voy de la Argentina porque estoy como ese que por mirar el otoño perdió el tren del verano. El que usaba el corazón en la corbata. El que se subía a una nube cuando todos bajaban. ¿Se acuerda? El que su madre le decía, no mires las estrellas para abajo. No mires la lluvia desde arriba. No camines en la calle con la cara que ensuciás la camisa. No lleves tu corazón bajo la lluvia que se moja. No compres ningún tilbury en desuso. Mira a tu primo en el recto que duerme por las noches. Mira a tu tío el justo que almuerza y se sonríe. Tu cuñado el astuto puso un banco en el cielo. Tu otro primo el sagaz que ahora alquila la luna. Tienes razón mamá, dijo el boludo. Y se bebió una rosa. No seré más boludo. Y se bajó del viento. Seré astuto y saorí. Y subió a un subte y quedaron las gaviotas en el río. Y llegaron los parientes ricos y le dijeron, eres pobre. Pero ningún boludo. Y el boludo fue ningún boludo. Y barría en las plazas las hojas que molestan en otoño. Y llegó fin de mes y cobró su primer sueldo y se compró cinco minutos de boludo. Y medio boludo con esos cinco minutos de boludo dudaba entre ser ningún boludo o seguir siendo boludo para siempre. Y dudaba como un boludo. Hizo un hoyo en la tierra, la gente pasaba, le pisaba la cabeza. Y él seguía mirando el mundo a través de sus zapatos como un boludo. Y pasó un pobre y le dijo, pobre boludo. Y pasó un alegre y le dijo, boludo alegre. Y pasó un triste y le dijo, triste boludo. Y pasó un cura católico y le dijo, sacrosanto boludo. Y pasó un pastor protestante y le dijo, reverendo boludo. Y pasó un rabino y le dijo, judío boludo. Y pasó su madre y le dijo, hijo no seas boludo. Pero un día bajó un ángel del cielo y le dijo, te quiero. Argentinos, no seamos más boludos, los espero en la oficina. Bueno, 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 buenísimo. Chato, querido. Chato, querido, buenas noches. Buenas noches. Hace mucho que no estás conmigo, Chato. Menos mal. Una alegría tenerte. Hoy estoy. Hoy estás. Y el pueblo acá. Siempre tengo el panel del pueblo. Porque si esto no es el pueblo, el pueblo dónde está. Bueno, escuchamos una cosa. Disculpen. Yo creo, siempre pedí una disculpa muy grande. Que es, yo prometí que no iba a decir muchas malas palabras. Anoche, mientras veía la película de las 10 de la noche, la condicionada, dije, por ahí puedo meter la palabra esta, boludo. Que boludo, no es mala palabra. Boludo es como diría yo, un título para los argentinos. Algunos son marqueses, otros son condes en alguna parte del mundo. En la Argentina somos boludos. Los boludos nos dividimos en boludos importantes o boludos. Los boludos, cuando afanamos algo, ya nos convertimos en boludos importantes. Y cuando somos muy vivos, estamos en el gobierno, por supuesto. Bueno, yo quería decir esto. Voy a contestarle a dos personas antes de empezar con el programa y con los llamados al aire. Tres cosas. Rucau, Rucau, perdón. De la Rúa viajó. ¿Con quién viajó? Con Rucau. Hacía falta. Empezamos de nuevo con los tours. Digo, ¿hacen falta que vayan todos juntos a hablar de lo mismo? O si tenía que ir Rucau, que vaya Rucau. Pero que uno se quede, porque esto es muy peligroso en este momento dejarlo solo. Una pregunta como ciudadano. No se olviden que yo no soy periodista. Yo opino como ciudadano, simplemente. La vez pasada, mirando Crónica TV, vi un reportaje a Zulema Yoma, donde Zulema, no sé si se refiere a mí, pero por las dudas, yo me hago responsable. Dijo un animador de televisión que no es periodista, porque yo respeto mucho a los periodistas, dijo la señora. O sea, dijo que no le importaba la muerte de Junior. ¿Cómo? Dijo a los argentinos. Si empezamos así, ¿cómo le va a importar la muerte de Junior? Yo no dije eso. El contexto fue esto. Estoy harto. ¿Cuánto se murió Junior? Cuatro o cinco años. De que una vez por año o cada seis meses saquemos la AMIA, cabeza, llabrán, Junior, y lo investigamos dos o tres días y con eso tapamos otras cosas. Yo, señora Zulema, la respeto mucho. Yo creo que es una de las pocas personas que vi en los últimos 10, 12 años que ha tenido coraje, coraje cívico, que ha enfrentado las cámaras. Ahora, yo le digo esto. A mí me importa mucho la muerte de su hijo. Lo que quiero decir es que me importa la muerte de todos los hijos, de todos los padres. Igual. Que no hace que Junior haya sido ciudadano de primera. No. Todos me importan igual. Pero, hay un tema. Yo le pido un favor. Hable. Porque hace cinco años que yo la escucho en todos los reportajes, el día que yo hable, hable, señora. El día que usted hable yo la apoyo con mi vida y con mi sangre y con este espacio y con todos los espacios que yo tenga. Pero hable. Porque estamos medio hartos los argentinos de que todos amenacen con la vaina que el día que yo diga, el día que yo hable, lo que yo sé y me callo la boca, el día que yo me... Bueno, hablemos. Porque también me importa la muerte de Poli Armentano, por ejemplo. Me importan todas las muertes del mundo. También me importa la muerte de los testigos que desaparecen. Me importa todo. Pero hablemos. Pongamos los huevos arriba de la mesa y hablemos. Y usted, señora, habló mucho. Pero tiene que hablar más. Y los argentinos la vamos a apoyar. Porque el pueblo quiere saber de qué se trata. Y le digo una cosa, señora Zulema. Hable que el pueblo la va a apoyar y va a estar con usted. Pero de una vez por todas saquemos la tapa de la olla. Porque todos sabemos que se está hirviendo mierda. Y que larga mal olor la mierda. Y que encima nos las hacen comer a todos y nos estamos intoxicando. Y que estamos bastante mal. ¿Está claro? Segundo tema. Con todo respeto. Segundo tema. El tema del paro. Un sindicalista que creo que fue Moyano dijo. El paro fue un éxito. Un éxito para usted, señor Moyano. Para mí fue una basura. Para mí fue una mentira. Ojo, hablo como ciudadano. No soy periodista. Estoy harto de usted, Moyano. De los paros, de los sindicalistas que no conducen a nada. Que nunca ayudan a nadie. Nunca los obreros están peor de cuando hay sindicatos. Realmente yo creo que los únicos que se enriquecen con los sindicatos son los Moyano, los Ubaldini, todos los que están arriba del palco. El resto se caga de hambre. ¿Sabe qué ganamos? Ganamos que usted demostró fuerza al mejor estilo de Quincón un día que se golpea el pecho después de haberse llevado la pie bajo el brazo. Pero el país perdió. Perdió 430 millones de dólares. La democracia nos costó 30 mil vidas y no estamos dispuestos a perderla por un Moyano. Les pido, por favor, a todos los tipos de los sindicatos que razonen que esta democracia no es de los sindicalistas, es de todos. Es más, que los sindicalistas se metieron la lengua en el culo cuando tuvieron los militares y se callaron la boca. Es más, que a Alfonsín no volvieron locos. Que a Menem no lo volvieron nada porque no aparecieron. Yo, supongamos, que piense que en el gobierno menemista estuvieron vendidos porque no aparecieron. Y más de una vez dijimos, ¿cómo no se para el país? Y ustedes no aparecían. Es más, Ubaldini se puso cuello y corbata y se fue a ser de diputado. Entonces, les digo una cosa. No se hagan los cojudos con este gobierno. Dejemos gobernar en paz. Los argentinos no queremos más paro. Queremos trabajo. Queremos la gente con el arado laburando. No queremos que después el gobierno se vaya como Alfonsín diciendo no me dejaron hacer. Dejémoslo hacer. Dejémoslo de joder y dejemos de parar. Y les digo una cosa. En los cómputos que usted tuvo no fue un éxito. Porque yo le podría asegurar como ciudadano, porque yo no soy periodista, que el 80% que paró, no paró porque haya querido parar, sino que paró por miedo a ustedes que son una patota y que andan rompiendo colectivos y vidrios y amenazando. Y ¿sabe una cosa, Moyano? A usted no lo respeto. Yo como líder sindical, yo a usted le tengo mucho miedo. Es más, le tengo tanto miedo que tengo miedo de salir del canal y que una patota suya me recague atrompada por lo que dije. Estamos volviendo a la época del terror. Y yo terror no quiero en la Argentina y quiero democracia. Por eso, todos juntos apoyamos a este gobierno. Porque no se olvide que el Ángel de la Medianoche es un programa que no podría hacerse sin democracia. No jodamos más que nos costó 30.000 vidas. ¿Qué tenemos? ¿Un llamado? ¿En qué línea? Hola. Hola, Ángel. Sí. ¿Qué tal? Karina de Lomas de Zamora te habla. ¿Cómo estás, Karina? Mirá, más o menos, como todo el país. Pero te llamaba porque con el tema del paro, mi marido es colectivero. Sí. Y estuve viviendo lo que vos recién dijiste. Tuve mucho miedo. Miedo de que mi marido se tuvo que presentar a trabajar para no perder el presentismo ni los premios que dan. Y cuando salió te juro que tuve miedo de que no volviera. Es verdad. ¿Me entendés? Y entonces digo yo, ¿a dónde vamos a ir a parar? Mi viejo laburó 30 años en Secua, que fue una de las primeras empresas que se privatizaba. Hablale como mujer de un laburante a Moyano. ¿A Moyano? Recién ahora lo veo aparecer a este señor. No sé quién le dio partidismo o quién lo calificó de sindicalista. No, no. Yo creo que el lugar lo tiene. Lo que creo que acá suben como un pedo de buzo, ¿viste? Se van para arriba en dos minutos. Dos paros y ya son famosos. Pero, por supuesto, aparte, ¿dónde lo viste escrito? Que un gobernador, como el otro día Rucao dijo, que a todos los trabajadores se le iba a pagar el día. O sea, y si a mi marido no se lo pagaban, yo se lo tenía que ir a pedir a Rucao, y si a mi marido le rompieron un ojo. En el anterior paro le rompieron el parabrisas y un compañero casi pierde un ojo. O sea, que los paros no son en paz. O sea, no te dejan ir a trabajar, que no es lo mismo que parar. Pero, por supuesto. Un beso. Esto es lo mismo que si a mí me gusta la chica de enfrente y le pongo un revólver en la cabeza y le bajo la bombacha. No quiere decir que soy un seductor, soy un violador. O sea, que digo que la CGT está violando los derechos constitucionales de trabajar libremente. Feliz cumpleaños a mi amigo Cacho Castaña y hoy cumpleaños, o sea, el domingo cumpleaños a mi mujer, Adriana Paz, que no voy a decir los años, pero que se conserva bastante bien, ¿eh? Pocho la Pantera, que se casa y me invitó al casamiento. Vamos a ir y vamos a mandar, chato, ya estamos mandando gente. Vos que llamaste a Baires Planet. ¿Cómo es, che, nena? Baires Planet es una línea de encuentros que no es 0600. Las mujeres que buscan hombres participan gratis y para los demás hay precios promocionales muy baratos. Sí. Podés dejar o recibir mensajes. Llama al 4373-7373 durante las 24 horas. Y la noche también. Exacto. Dijo Arminio. Escuchá una cosa, viste que parece esto a mí, yo vi Paf y esto de Yabran, yo le creí, le decía a Real el otro día y a Baires, yo le creí, ¿eh? Al pibe, yo le creí. ¿Estará vivo, Yabran? ¿Estará vivo? ¿Que le hagan un plano americano? Porque si no nos vamos a dar cuenta que... No, pero para mí está vivo. Ahí viene Marcello Mastroiany. Y si no lo vemos, no lo vemos. Bueno, no hable porque si no es más caro. ¿Usted viene de Brasil? ¿Está buscando laburo? Es un cartero. Hasta luego, gracias. No pierda la cabeza. ¿Quién es? Está por todos lados, me parece que lo clonaron. Chato, ¿no es...? ¿Quién lo mandó, Real? ¿Es él? Un meritorio. ¿Un meritorio? Sí. Hay dudas, ¿eh? Hay un uruguayo también que es el sucesor de Yabran, que ahora apareció. Acá tiene sucesores, vire. No quiero decir nada, realmente. No tiene nada que ver lo que voy a decir con lo de Yabran. Pero cuando en Estados Unidos se murió al Capone, se murió al Capone. No es que vino el otro, el nuevo al Capone, el sucesor. Yo digo, ¿no? Qué lindo un país libre. ¿Viste que hoy lo agarraron a Oviedo? Estaba con una peluca. Bien, ¿eh? Un aplauso para la democracia paraguaya. Estaba con una... Oviedo estaba con una peluca. Lo encontraron cuando iba a comprar lápiz de labio. Dice que ahí les dieron cuenta. ¿En cuál tengo la... Hola. Hola. ¿La tres? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Vi el programa de martillo tuyo hoy. Sí. Realmente dijiste dos o tres cosas que me gustaron y algunas cosas que me parecieron de papelonazo. ¿Cómo qué? Y esa idea tuya de que no vas al programa de Tinelli... No. Ah, quiero agradecerle a Marcelo Tinelli que me invitó para ir. No seas alcahuete ahora. No, no. Yo te vi a trabajar con los Iturralde como actor y vos sos un papelón. Sí. Vos no podés laburar como actor en serio. Y ese monólogo al final quiere decir que yo soy actor de profesión actor. Dejate joder. Babi, hola. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? Soy comerciante. ¿De dónde? De Aedo. ¿Aedo? Sí. Ahora decime que no te gusta Aedo. Ahora me estás mintiendo vos. ¿Por qué? Porque vos no me digas que... Viste, si en Aedo no entra ningún canal. ¿De qué habla? ¿Dónde te crees que queda Aedo? ¿Y Aedo? Vos laburaste con Emilio Dizzi porque es un más bajo que él, nada más. No, no, no. Emilio Dizzi es un gran actor. Uy, la caguetazo con Emilio. Pero bien chupamedia, Emilio. ¿Eh? Y este... Bien chupamedia, Emilio. Me encanta Emilio Dizzi. Me gusta mucho como actor. Y este... Y no sé cómo visten a Aedo, Citurral. Le tengo que hablar con los dueños del canal. Porque si estamos llegando a Aedo no tiene sentido ni que grabemos. ¿La verdad? Sí. ¿A qué comerciás vos? ¿Cómo? ¿Qué comerciás? Televisores. ¿Televisores? Sí, soy electrodomésticos. ¿Electrodomésticos? Sí, tengo todos los canales prendidos cuando estás vos, pero se me cayó un ídolo hoy. Bueno, este... Lamentablemente. Que cuando estás... Yo tenés todo puesto ahí. ¿Cómo qué? Toda la vista tenés cuando tú y yo. Cuando estás vos, sí, por supuesto. Además lo grabo y lo paso todo el día. Lo paso los de lunes, los martes, los miércoles cuando estás vos. Pero hoy con la pelotudez que dijiste, con el de Marcelo Tinelli. Y yo que te vi laburar con los Citurraldes, dejate joder. ¿Vos me viste laburar con los Citurraldes? Sí, un papel más. Pero eso fue un trabajo para el Martín Fierro. Escuchame, dejáme de joder. ¿Para el Martín Fierro? Pero lo de los Citurraldes fue un personaje compuesto... Porque ¿sabés qué tenía? Lo que me sobraba era libro. Entonces por eso me pude lucir. Porque tenía un libro bárbaro. Porque esto es un turro que laburaste con una gran actor. Como Emilio Dicic. Exactamente, no te equivocaste. Bueno, le mandame un abrazo y un aplauso a Emilio Dicic. ¡Vavi, querido! Menos mal que no dije nada, Emilio. Qué bárbaro. No, tuvimos barro. Los Citurraldes vos sabés la gente que has llamado para decirme que... Que era típico de Gasman ese personaje mío porque era surrealista. Bueno, la verdad, Vavi, te vi hoy con el Martillo. Te felicito, es un tipo brillantísimo. Me encantó todo lo que dijiste. Gracias. Decía así, la verdad, te respeto y te quiero mucho, Emilio. Te mando un abrazo grande. Un beso enorme. Chao. Elcahuete, te dicen todas acá la mesa. Sí, ahí está. Mirá, todos los que están alrededor, esos son alcahuetes. Esos son alcahuetes. Decile que Manuel los haga a desaparecer a todos. Chao, un beso. Estás muy contento con vos con el tema de Cucaiba, ¿eh? Bueno. Chao, hasta luego. Bueno, Emilio dice, estuvimos muy bien, la verdad que fue un duelo actoral que me hacía acordar a ser Lorenz Oliver y Dustin Hoffman en la Maratón de la Muerte. Fue una cosa muy parecida. Y bueno, porque Lee Strasberg hizo lo suyo y tiene sus pichones en Buenos Aires. Les voy a decir una cosa. Cuando la gente quiere dejar de fumar, que yo digo, deje de fumar con Mandrile, no vayan a comprar jaula. Es el apellido del médico. No. Más de tres millones de personas mueren por año a causa del cigarrillo. Trae cáncer, pero hay otros males. Por ejemplo, en las mujeres, arrugas, varices, celulitis y en los hombres, impotencia sexual. Tratamiento antitabaco, Doctor Mandrile. Llame al 4961-1700. Che, muchachos, les voy a decir una cosa a los basureros o recolectores de residuos que pasaron por la puerta. Se les rompió una bolsa acá en la puerta de América, le digo a la empresa, me rompieron con una botella y me rompieron el auto. Yo no voy ni a demandar ni a nada, pero la empresa recolectora de residuos, si se entera, pregúnteme quién es el chapito y garpe el arreglo, porque además de haberme enchastrado con Fido de Dalito todo el auto, que lo dejaron abajo de una montaña de tuco, veo la puerta, está toda bollada, tengan un poco de cuidado. La culpa creo que no es de los recolectores, creo que es de la empresa que no pone más camiones, porque no pueden andar revoleando las bolsas, ¿viste cómo queda el piso? ¿Por qué pasan? Yo no, no, no junten nada, deja que me la como. Y ahora con el hambre que hay acá en la zona, la gente de la basura la entra, ella no la saca. Es terrible. ¿Qué tengo en la 3, 2, 1? Hola. Hola. Sí. Hola, sí, Angelito. Sí, para que la bruja me dijo que le dé 4. Dentro del río. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Bien, querido. Mira, termino muy engranado con vos todos los domingos a la noche. Sí. Es porque lo que pasa es que vos te imaginás, la generación tuya soy yo de la misma y nos han fornicado hace 50 años que nos están haciendo. A vos, a mí, no, todavía. No digo a vos, a mí, no, a mí, lo que me han cagado, cagado. Sí, por eso te digo que en el arranque tuyo fuiste muy benévolo, no somos boludos, somos re boludos. Bueno. ¿Y cuándo los argentinos nos vamos a dar cuenta? Y ahora. ¿Y vos decís que es tiempo? Por eso, no, yo creo que si seguimos con el programita un mes más, creo que de a poco el cerebro de la gente va a ir abriéndose y expandiéndose y nos vamos a ir dando cuenta de las cosas que nos pasan. Mirá, ojalá, ojalá, hermano, yo hace 50 años que lo estoy esperando. Lo único que yo le digo a la gente, y lo llamo honestamente, es un llamado a la solidaridad, es que no apoyemos a los gremialistas. Pero no. Porque yo ya lo viví en el 72 con Perón. Pero querido, yo también. Nunca trajeron nada bueno. Pero yo también. Si a nosotros, imaginate acá en Entre Ríos, hace 15 días, dos gremialistas, boludos también, de un pueblo vecino acá. Dale rápido, sí, porque no tengo todavía. Tuvieron cortada la ruta dos días. La gente no pudo laburar. Fueron cuatro tipos boludos que salieron a cortar una ruta y la cana fue un poquitito más gente que ellos. Se me va el tiempo. Chao, gracias. Un abrazo grande. Bueno, gracias a la gente del Martillo, a Niventura y a Quiroga. ¿Qué pasó con la partecita esa de Jacobson? ¿La cortaron donde hablaba Quiroga? Bueno, gracias a Marcelo de verdad. David O'Match me estuvieron, me imitaron, me hicieron una imitación y los muchachos me invitaron toda la semana pasada para ir. Gracias, es un honor. Realmente, porque yo a Marcelo Tinelli es un tipo que quiero mucho y que admiro mucho. No nos conocemos, no somos amigos, nunca estuvimos juntos, pero me encanta lo que hace porque me hace matar de risa. Y los chicos también. Todos muy talentosos. ¿Saben que Diego Pérez y Corol, que tienen el programa en la Metro, en la Metro, ¿no? A la noche, yo lo escucho todas las noches. Antes decía a la mañana. ¿Quién me dijo a la mañana? A la noche están. ¿Nunca los escucharon? Se matan de risa, es buenísimo. Miguel Rodríguez Arias, de Biografías. Qué bueno lo de Sabran de hoy. Muy bien, Miguel Rodríguez Arias. Muy buen programa, Biografías. ¿No se te escapó nada? Yo tengo cosas que vos no tenés. Está bien. Está bien, tampoco un primer plano porque no hablo. No hablés. Hasta luego. Andá, chao, gracias. Nada, vos tenés que le dar el papel. No, robar cada una hora ahí, haciendo perfil. Muy lindo. Muy lindo. Mari de Berazategui. El pueblo no se dio cuenta que Menem les dio la llave de la CGT a los sindicalistas el 10 de diciembre. Bueno, ¿qué hago que no tiro? Nadia de Rafael Calzada. Me gustó cómo reaccionaste en la respuesta del martillo. Gracias. Víctor de Tierra del Fuego. Te felicito por el mamá. Gracias. Rubén de Entre Ríos. Te miro todos los domingos. Te felicito por cómo estuviste en el martillo. No creí que eras capaz de decir todo eso. Y si uno no habla, ¿para qué tiene la boca, muchachos? Yo ahora me voy a tomar unos mates con estos que son tan truchos que se tomaron los mates los chicos de producción y me la dieron abierta. Este programa son los últimos tiempos. Ya, esto, te da a entregar el producto abierto, chato. No lo hace ni Monty Roca Salvo. Esto. Nada. Porque ellos se acostaban en el sillón ese que los masajeaba y todo. Hierba, mate, sol de acuario. Es la que tomo yo con el chato. Estamos compartiendo una piecita ahora en San Telmo los dos. Y tomamos esta hierba. Él me hace el mate y yo le hago un caldito al mediodía. Esta es la mejor hierba porque no tiene ni pesticidas ni nada. Me decía Marcelo de Sol de Acuario que mueren 3 millones de personas de campo al año intoxicadas con agroquímicos. Sol de Acuario tiene sus campos en lugares donde no hay contaminación de nada. Muy buena. Y la hierba como la hacían antes con los mensú. Marcelito va con el lácteo, los cagapalos, ¿viste? Junte en hoja. Y la podés encontrar en los principales supermercados y dietéticas. ¿Ah, sí? Exactamente. Hay que buscarla. Seguro. No tiene el cartón así. Hay que decir... Usted la tiene que pedir. Claro, ¿dónde está Sol de Acuario? Pero, en serio, pruébelos, ¿eh? Pruébelos. Qué buenos productos, realmente. Las abejas son gordas, unos pechos. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo te va? Adolfo Ayuri. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Mirá, quería hacerte un comentario. Toda América Latina no tiene clase media. Sí. Solamente la Argentina tenía... Está quedando algo de clase media. Y esa clase media se debe al trabajo sindical de algunos hombres de los años cuarenta y pico. Ahí nace la clase media en la Argentina. Sí. Entonces, cuando se toca el sindicalismo, habría que, viste, diferenciar un poco. Y tipos como Moyano o tipos como De Genaro, me parece que creo que estás equivocado. No están trabajando contra el gobierno. Creo que están trabajando contra un sistema. Creo que están trabajando a favor del gobierno. Creo que están apoyando al gobierno de una salida o para una salida donde nos metió alguien que, vos sabés que no la tenemos la salida. Este país no tiene salida. Perdón, ¿quién nos metió? El gobierno anterior. Porque esa costumbre, digo yo, ¿no? No, yo no lo nombro porque es esta, viste. No, viste que yo siempre... Yo digo, este programa no se podría hacer sin democracia y esto es democrático. Y me gusta el tema. Me gusta mucho. Es más, creo que en varios meses nadie saca un tema así. Pero yo digo, humildemente, que estoy harto de que le echemos la culpa al gobierno anterior y al anterior del anterior. Yo creo que estoy harto de los paros. Yo creo que un país no se arregla parando. Es lo mismo que yo me peleé con mi mujer y que mañana no voy a trabajar. Paro. Porque en señal de protetero que hagamos de hambre al otro día tengo más deuda. O sea que creo que, además, vos sos sindicalista, algo de eso no. No, no, soy... Mirá, yo era exportador y... También no importa. ¿Por qué no investigás el patrimonio de los sindicalistas? Le pregunto a la DGI, que lo vuelve loco a Monti, a mí, a todos. ¿Por qué no...? Yo lo nombro mucho porque estuvimos charlando. Investigar patrimonio de gente, ni hable, cállate, no digas nada. ¿Por qué? Porque si vos creés que... ¿Por qué no hay que callarse? Yo te pregunto cuántos presos hay. Pero yo te pregunto, ¿por qué no empezamos a hablar en la tele? ¿O hay alguien que compró la tele? Empezamos a decir de golpe, ¿por qué no investigan el patrimonio de María Julia del Sogada? El patrimonio de Menem, el patrimonio de la mujer de Menem, el patrimonio de la hija de Menem, el patrimonio de los hijos de la Rúa, el patrimonio de los hijos de Alfonsín, de Alfonsín, del Cótino Siglia, de Freddy Storani... No, pero de verdad, porque por ahí aparece que los tipos... Alfonsín, Alfonsín... Porque el pueblo me apretó a todos los poderes, ¿no? Puedo hablar, puedo hablar, lo puedo tocar todo lo que quiera. Porque el aire es gratis. Por supuesto, pero te digo... Escuchame esto. No, te cuento esto. Alfonsín, hay que tocarlo. ¿Y sabés qué? Hay que manosearlo y hay que ponerlo en evidencia. Porque cuando tenés un tipo honesto, no hay que dejar que diga lo que decía Menem, después de seis meses, hay que sacarlo, mostrarlo y mostrar cómo vive y lo que hace, que desde la cama de destruido, operado, seguía hablando y haciendo política, que tuvo mil errores, como los tuvo Menem. Gracias a Dios, el que hace siempre se equivoca. Pero yo creo que a Alfonsín hay que tocarlo mucho más y hablarlo mucho más. Y cotidianamente hay que recordar que hubo un presidente que hizo la transición entre los genocidas y entre el despilfarro, que se llamó Raúl Alfonsín, y que hizo lo que pudo para enseñarnos de nuevo los primeros pasos de la democracia. Hizo mucho más de lo que pudo y el pueblo lo echó. El pueblo lo echó. En eso coincidimos. Pero acá el pueblo echó a Ilia, el pueblo echó a Perón. Yo solamente te quería aclarar una cosa. No soy sindicalista, yo fui un hombre que di trabajo en este país, exportador. Bueno, no hablemos más de política. No, no, pero te digo, querés decir una cosa. Yo pienso que tipos como Moyano y tipos como Dejenaro son decentes. Entonces, no me digas si tienen plata o no tienen plata. Viste, no me importa mucho. No, te tiene que importar. Y te tiene que importar, porque ¿de dónde la hicieron? Porque te están jugando, hermano. ¿Jugando a qué? A que nos maten. Pero no sean locos, por favor. Se acabó la triple A acá. Se acabó Ruchi. Acá el tema no es que los mate. Acá nadie va a matar a nadie. ¿Por qué te crees que hacen el caldo gordo? Porque estamos en democracia. Y en este país, salvo algún chichipío que mata cabeza, nadie mata a nadie. Y es más, mata a cabeza y nadie se entera. O sea, nadie mata a nadie en este país. Ojalá. Acá lo más fácil es ser delincuente, porque nadie te va a agarrar ni te va a matar. Lo difícil es ser honesto. Eso es verdad, pero quiero decirte que... Si es verdad, te doy tres puntos para el costado, como me dijo la bruja, y te saco porque se va mucho el tiempo. Un abrazo a Javier Corradino. Tengo tantos. Y a Inés de Varadero. Y saludos a la mamá del turco, que es mi amigo que trabaja acá en el canal, en un día muy especial de su vida. El Día del Padre lo voy a festejar con todos mis amigos en fechoría. Y va a venir también el amigo de mi señora. El Cucaiba aconseja donar los órganos. ¿Cómo es? En la provincia de Buenos Aires hay un lugar en el que usted puede informarse sobre dónde y cómo donar los órganos. 0800-222-0101. Cucaiba. Donar órganos es donar vida. Además es una cuestión moral. Si usted quiere donar sus órganos, llame a Cucaiba. Hola. Hola. Sí. Ángel. Sí. Sí, te quiero decir que se te nota en la cara de que vos sos radical. ¿A qué te dedicas? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? Yo tengo un negocio. ¿De qué? Un vivero. Qué bien. ¿Un vivero? Sí. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosas extrañas pasan en este país? Para el 2003 Charlie tiene que ser presidente. Claro. No, quería decir esto, discúlpame. Qué raro que tengas un vivero. ¿Por qué? Siendo tan boludo. ¿Eh? No, te dejo. No, una broma. Bueno, escuchame una cosa. ¿Te gusta el Charlie? Sí. Pero ahora está preso en Rosario. Sí. Ahora, ¿qué cultivás? ¿Qué cultivás en el vivero? ¿Cómo? Algún cáñamo. ¿Qué cultivás en el vivero? No, yo cultivo. ¿Qué haces? ¿Vendés plantas? ¿Revendés? Claro. ¿A dónde está el vivero? Vamos a hacerle el chivo, ya que está. En la luz. Escúchame, ¿y cómo se llama? ¿Vivero? El vivo. Sí. ¿Tenés algo? Sí, es una viejita. No, se ve que... No, por ahí, pobre, no se dio cuenta y se fumó una palmera. ¿Qué sabés? Está va, está va. Dora, Doc Sur, dice, pedido de adores de sangre para Armando que se opera del corazón. ¿Sangre grupo B negativo o cero negativo? Clínica Tupo y Tren. ¿Tupo y Tren? ¿Cómo es? Tupo y Tren. Acá me escribió en Tupo y Tren. En Avenida Belgrano, 3402, presentarse en hemoterapia. Por favor, si usted tiene sangre grupo B negativo o cero negativo, presentarse en el Dupo Tren. Dupo? Tren. Dupo Tren, como dice el chato. Que queda en Avenida Belgrano, 3402. Porque dar sangre también es dar vida, ¿eh? Y es muy bueno. Gastón de Lanús. Para el 2003, Charlie tiene que ser... Este no era el... Sí, estaba acá, me lo habían puesto. Bueno, escuchame esto, estamos... Yo este fin de semana, el 17, voy a estar en Bernal con la obra de teatro. Después me cargan los de Tinelli. El 17 voy a estar en Bernal. Y el 19 en Luján. Pocho, tráeme el cartel. Me voy con el cartel. Que tengo... ¡Ah, Mandrile! ¡Mandrile! Si vos querés dejar de fumar, ¿qué pasa, hija? Más de 3 millones de personas mueren por año a causa del cigarrillo. Ahora podés tomar la decisión de dejar de fumar para siempre. Tratamiento antitabaco del doctor Mandrile. Sin contraindicaciones, combina láser y medicina natural. Llama al 4961-1700. ¿Sabés que me enteré que Mandrile te corta este dedo para que deje de fumar? Entonces se te cae el pucho. No, 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 broma. No, vos sos la gente que dejó... Cacho Castaña fue a verlo. Y dejó el cigarrillo gracias a Mandrile. Fenómeno este hombre. El único que veo que da algo positivo. Qué bien, chato. Qué bien que está que pongan a las chicas... Qué bien que está que pongan a las chicas que salieron conmigo antes que yo entre para que se vea quiénes son. Che, le afanaron acá, mi amigo, un camión Mercedes-Benz convencional 911. W, B, larga X, 951 es la patente. W, B, larga X, el viernes en Tucumán y Bulnes. Voy a repetir. Un Mercedes-Benz convencional 911. W, B, larga X, 951 es la patente. Si usted lo llegó a ver en algún lado, llame a la producción, por favor, porque el hombre está desesperado. Ese camión lo usaba para laburar y está muy mal de ánimo, está muy caído. Y es más, muéstrenlo, hace más de 10 días que no come. No, 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 pero es verdad, está destruido porque sé lo que usaba de laburo, es mi amigo. Camión Mercedes-Benz convencional 911, W, B, X, 951. Bueno, no, de nada, por favor. Un solo argentino dije que, ¿a dónde estoy el 17 de junio? En el Teatro de la Biblioteca, en Belgrano, 450, a las 22 horas en Bernal. En Bernal, así que ahí vamos a estar, ¿eh? Exactamente. Y después me voy a comer un asado a los de pocho. ¿Y el lunes dónde estoy? En el Teatro Municipal de Luján. Muy bien, bueno, tenemos poquito, ya vamos terminando, acabando que se nos va la noche. Graciela de Flores, sos genial, súper inteligente, muchas gracias. Hola. Hola, la uno es hola. Sí, le estoy dando lo que me dijo la bruja. Hola. Sí. Hola. Sí, ¿quién habla? Ángel. Sí. Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, mira, te llamaba por el tema que sacaste de Moyano. Sí. Disculpame que tengo la mano acá, pero tengo que estar controlando este sistema. Un fenómeno. Más que nada quería decirle algo a ese hombre que te llamó antes del muchacho del vivero. Sí. Ese tipo debe ser un payaso, por lo que acaba de decir, que está bien, está bien el tema de los paros. Sí. Te aclaro ante todo, yo soy camionero. Me dale rápido que se me va el tiempo, sí. Y bueno, quería decirte y que sepa todo el mundo, Moyano es el traidor más grande que existe, de camionero no tiene nada, porque si él alguna vez hubiese sido camionero, transportista o lo que fuere, se abría el daño que está haciendo la gente que quiere laburar y que en la ruta te paran y si vos no parás para hacer el paro con ellos, te cagan a cuetazos, te rompen todo el camión y te prenden fuego todo, te lastiman. Bueno, muy bien, se nos fue el tiempo, discúlpame, ya lo dijo, las dos, vamos. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, tengo un minuto nada más porque me corta, porque si no sale una lengua así, sí. De La Pampa te llamo, ¿cuándo vas a venir? ¿A La Pampa? Sí. Y mirá, yo calculo que con lo que estoy diciendo de Moyano, mañana a primera hora. No, no. No, este, no, voy, no sé, me está arreglando la gira, pero pronto voy a estar en La Pampa. Bueno, primero quería felicitarte, hace un mes más o menos no compartía mucho tus ideas, pero, bueno, escuchándote y abriendo un poco más la cabeza, creo que tenés bastante razón. Y el tema de Moyano, bueno, me parece que es un primero... No, no importa, no se debate el tema Moyano. Es un tipo que no sabe hablar, no puede ser representante de nada, además, que va Nueva York, gasta 15 lucas, compra campera de cuero, anda en limusina, el hijo tiene una casa de tres. No, ese, perdón, es Don King. Sí. Chao, un beso. Bueno, muy bien, este, ¿dónde compra la limusina Moyano? En Tate Sociedad Anónima, porque es un concesionario serio que le va a dar bola a todo lo que necesitas. Vas, entregas tu auto, unos mangos y te llevas un cero kilómetro en Tate Sociedad Anónima. ¿Quién? Tate Sociedad Anónima. ¿Qué compra? Un auto. ¿Quién? Bueno, no sé quién. Bueno, y a vos, ¿de dónde te calzás? En Bruno Manetti. Bruno Manetti en sus dos direcciones, Cabildo 2370 en Belgrano y en San Isidro, Belgrano 197. Alguna vez te dije que tenés una boca muy linda, ¿no? Sí, ya me lo dijiste. ¿Con esa decís mamá también? También. Me encanta. Qué linda boca, mirá qué linda. Mostraste ahí, porque si no hay que pagarle mucho más. Acá todo lo que se muestra hay que pagar mucho más. ¿Quién te cuida también la salud? Rectotal, sistema de salud. ¿Sí? Rectotal es bárbaro. Sí, sí, sí. Realmente es bárbaro y tiene una tensión bárbaro. Mis abogados, que ustedes ya pueden empezar a llamar, ya voy a la 3. Agustín Rodríguez, Julio González Cabrerizo, Martín Rodríguez que hace penal tributario. O sea, todo esto de la DGI que te persigue, que te corre, llama a tu abogado, ponle un abogado. Y vas a ver cómo tenés que pagar mucho menos de lo que te dicen, porque es un no vivo. Y Susana González Cabrerizo, que es la contadora, es un buffet que te solucionan todos los problemas. Llamás al 4742-1869 y gratuitamente te asesoran por teléfono, no hay ningún problema. Bueno, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tengo? ¿Qué número? ¿Cuál? ¿La 2? ¿Hola? Línea 3. La 3. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Sí, va bien? Sí. Ah, habla Estela de Rosario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Realmente, mira, todas las noches, los domingos que te veo, en algunas oportunidades me siento con vos, sobre todo por las formas de decir las cosas. Pero bueno, hay que reconocer las diferencias y ahí está el valor, ¿no? Seguro. Pero hoy realmente me quedé sorprendida y a lo mejor hasta extasiada escuchándote lo que decías, porque es lo que todo el mundo tendría que tener en la boca con respecto a esto de los paros. Realmente yo pienso que en un sistema democrático el derecho a huelga se debe ejercer de ambos lados. Además, yo te digo una cosa, me huele demasiado achantada. Cuando a Alfonsín lo volvieron locos con los paros, a Mene no tocaron y ahora empiezan de nuevo a volver locos con los paros. Exactamente. Yo era muy chiquita y con Ilia pasó lo mismo. Sí, ya sé, pasó, sí. A los únicos que no le hicieron paro fue a los milicos. Pero exactamente. Cuando tendrían que haberse los hechos. Escuchame, el derecho a huelga tiene que ser ejercito libremente de ambos lados. Se terminó el... pero basta, me aburrió el tema. Bueno. Un beso. Pero te felicito y te mando un beso grande. Chao. Chao, Bavi. No, porque viste empezó. Muy dolido. Hola. Sí, ¿qué haces? Vos viste, lo tuyo está solucionado. ¿Viste? Era un segundo, no tenés que decir nada. Son dos minutos. Volvés a la bolsa, casa por casa, tocá, dejá la carta, te venís. Mil millones de mangos. Vos sí que la encontrás de la manija a la pelota. Chao, Alfredo. Cuidado del escalón a ver si te hace mierda de nuevo. No, no, porque ¿sabés qué? No se puede morir dos veces. Hola. Hola. Sí. Hola, sí. Sí, ahora te agarra Rial y te lleva para mañana para PAF. Hola. Sí. Hola. Sí. Te habla Sergio de Coronel Domínguez, Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Disculpame, pero estaba hablando con el empresario. Sí, la verdad que muy parecido, muy parecido. No, ¿qué parecido? ¿No viste que tiene la botamanga mojada? Ah, ¿de dónde cruzó? Por la parte más baja. Pero vino para mañana. Mañana va a estar en PAF. Hoy lo tengo de sorpresa. Mira al chivo que le hago esto, ¿sabés qué caro que le va a costar? Bueno, contáme. Bueno, contáme. Te espero en cualquier momento que vuelvas lo antes posible en Rosario porque no tuve la oportunidad de irte a ver. Pronto estoy en Rosario. En menos de un mes estoy en Rosario de nuevo. Un beso. Bueno, la señora, por favor, ¿se acuerdan que la semana pasada, el ángel es un boludo bárbaro, el ángel está loco, el ángel es un informal, el ángel es lo peor de la televisión argentina, el ángel que hace seis meses señalaban los periódicos, la revista Noticias y todos señalaban con el dedo como diciendo, ese tipo que es un no sé qué, un loco. Bueno, la señora la semana pasada llamó por todos los medios pidiendo que por favor tenía que viajar un chiquito porque se moría. El ángel le dijo a Rucauf o a cualquiera si me está viendo, deme una mano y el ángel, el nene hoy, ¿a dónde fueron? Vení. Hace una semana, ¿eh? ¿Qué haces, mi hija? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Bueno, como primera medida quiero agradecer el espacio de América TV y bueno, mi sobrino hoy 11 y 20 viajó para Italia para el terfante de Médula. ¿Quién te dio bola? Bueno, un poco los políticos y el pueblo donde vivimos también aportó mucho. Aportando, pero acá te dieron bola. Ustedes y todos, gracias a ustedes. Bueno, listo, chau. Se cumplió. Tomá. El ángel presidente. El ángel presidente. Ya estamos, ¿eh? En el 2003 me parece que me voy a probar el smoking del cartel. ¿Tengo el lado, me dijiste? O no, creí que era por la campaña. Hola. 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 Hola, ¿eh? Sí. Te estoy escuchando por teléfono. Porque me pidieron que baje la televisión. ¿Cómo? Me pidieron que bajen la televisión para que no sea toque. Por lo tanto, te estoy escuchando todo lo que está pasando por... Bueno, está bien, no importa. Tampoco nos vamos a tomar la noche. Bueno, atendeme una cosa, atendeme una cosa. Yo no soy argentino. Sí. Yo estoy en el país desde el año 51. Bueno, ¿qué sos? Estoy al tanto de todos los movimientos que hubo, militares, civiles... Buah, te explico. Buah, está bien. Te pido un favor, te des un minuto. Yo soy con nacional del ex presidente. No hizo honor a la colectividad siria. ¿Vos? Sirio. Eso es. Ah, quiero mandarles mi pésame a todos los sirios porque murió su presidente. Presidente. Que era una excelente persona, ¿eh? Muchas gracias. Supo tener muy bien a Siria. Muchas gracias. Bueno. Lo que quería decirte simplemente de que el señor Moyano durante 10 años no se vio, no se escuchó, porque estaba gozando de una fiesta que estaba muy cansado. Bueno, te dejo que se me fue el tiempo. Gracias, no tengo más tiempo. Vení, chato. Te tengo que decir algo. Vení, que quiero que la gente sepa quién sos, porque te nombro, te nombro, y no saben venir. Mi vida. Mirá, vos que me pedías. Si querés conocer a alguien para salir, divertirte o formar pareja, llama a Baires Planet. Mirá vos. Ve que vos me decías afuera del micrófono, entre alto, de la mano. Es una línea de encuentros, no es un 0600, y llama durante las 24 horas. Escucha, chato. Al 4373 7373, las 24 horas. Podés probar sin cargo. Anda, probá. Salís una semana. Si te va, y si no la devolvés. Bueno. ¿Eh? Fenómeno. Es más, hay algunas hasta ti en toda la dentadura completa, chato. Bueno, no, no, dicen que unas mujeres, va, lindo, Baires Planet, ¿qué nos tengo que ir? ¿Sabés con quién nos vamos? ¿Con quién nos podemos ir? ¿Qué es esto? Mandrile. Vamos, Mandrile, querido, lo único que te hace es dejar de fumar. Apagá el cigarrillo antes que el cigarrillo apague tu vida. Ahora podés dejar de fumar con la ayuda del doctor Mandrile y su tratamiento antitabaco. Llama al 4961 1700. ¡Vamos, Mandrile! ¡Mandrile! ¡Mandrile! Un aplauso para David, que vino a festejar su cumpleaños hoy acá. De pelo largo. No te aplaudamos. Muy bien. La gente, si usted quiere venir a presenciar el programa en vivo, y si usted está buena, mejor, porque acá necesitamos, estamos, meta llamar a este Planet. Baires Planet. ¿Cómo? Baires Planet. Claro. Y llamamos y pedimos chicas, pero si vienen acá, imagínate, ¿sabés qué? Bueno, vendemos. Sí, ya va. ¿Quién me deja el cigarrillo acá? Apagá el cigarrillo antes de que el cigarrillo apague tu vida. Llama al 4961 1700. El doctor Remo Mandrile te ayuda. Es una picardía porque, ah, tomá, morite, antes que me muera yo, maldición. Ahí está, castigo. Maldita, y si nos está viendo el trompa, nos raja todo, porque no se puede prender un puto. Anduvo la nata, pues. Bueno. Odio el cigarrillo. Lo odio. Es una cosa que... Hola. Hola. Sí. ¿Quién habla? Hola, sí. ¿María Fernanda? Sí. De la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, querida? Bien. Mira, tengo 32 años. Sí. Y dentro de todo me han criado en una cultura donde mi mamá siempre me decía que no me hiciera de los gremios y trabajaba. Sí. Que no me metiera en la facultad tampoco. Sí. Y mira, yo te digo que acá, por ejemplo, en Santa Fe, no sé de dónde sacan cuando hacen todas esas manifestaciones. Sí. ¿Quién les banca? Las bombas de estruendo, equipos de música en la calle. Bueno, basta. ¿De dónde sacan? Bueno, no importa, no importa. ¿De dónde sacan todo eso? No sé, se las da el que tengo que me traer los mensajes. Por eso te digo, para mí le pagan. Sí. Bueno, un beso. Hay plata, o sea, hay plata dentro de esa gente donde se banca todo eso. Un beso. La que le saca... Vamos a otro. Disculpame, saco porque estoy sin tiempo. Hola. Hola. Sí, Ángel. Sí, querido. Sí, te hablo Oscar de Belville, provincia de Córdoba. ¿Cómo andás? Bien, bien. Mira, lo mío es muy corto, muy preciso. Lo mío también es muy corto. Porque realmente el monólogo que hiciste esta noche acerca de los gremialistas es lo más valiente y lo más preciso que he escuchado en los últimos tiempos. Muchas gracias, muy amable. Mira, estoy leyendo acá un reportaje que le hicieron en este sábado en una revista hace una semana atrás. Sí. Y le preguntan cómo se hace para creer. Sí. Él contesta, en la resistencia habita la esperanza. Un abrazo. Seguí resistiendo, que con resistentes como vos vamos a agrandar la esperanza. Gracias, viejo. Susana de Misiones dice, te felicito por el programa, es excelente. ¿Por qué Lorenzo Miguel se pasea por Mar del Plata en un Mercedes Benz? De verdad, y porque habrá venido el Rolls Royce. Paula de Colegiales, trabajo hace 11 días en un negocio y nos robaron dos veces. Tengo miedo de salir a la calle. No, es terrible. En San Isidro, por la calle Tomkinson, ahí andan los tipos en bicicleta. Tomkinson, en la avenida Centenario, en ese lapso. Hizo unos departamentos baros que inauguraron de la provincia. Todo baro. Bueno, desde que se abrió, no sé, yo no he hecho la culpa a la gente de los departamentos. Pero el otro día, en el negro de Hermosida, le robaron al hijo. Salió corriendo, el pibes se metieron ahí adentro y vivían ahí adentro. O sea, ¿por qué no hacemos algo, el comisario Garrido, que es un tipazo de la primera de San Isidro, tipo bárbaro? Bueno, no es cosa de la policía. A veces tienen que ser los políticos y actúen. Pero cuiden un poco a mi hijo, lo corren todos los días para afanarlo, basta. El señor que... Yo tengo una hija de 16 años. El señor que sale con ella, tiene 72 años y anda con... Hola. ¿Cuál tengo? Don Cosme. Hola. Sí, señor, buenas noches. Hola, un hombre macanudo. ¿Eh? Hola, buenas noches. Sí. Miguel Fuentes habla. ¿Quién? Miguel Fuentes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochilla. ¿Y qué quiere, que me asuste? No, al contrario, señor. Bueno. Es para expresarle mi punto de opinión. Bueno, expréselo. Con todo el respeto que se merece un trabajador. Bueno. Represento 800 trabajadores de la comuna de Necochea. Sí. No solamente que porque salga un paro significa que todos estemos de acuerdo con los jerarcas que están en el orden nacional. Ajá. Los sindicalistas que sí se enriquecen a costa de los trabajadores y muchos de ellos nunca fueron trabajadores de sus propios gremios. Yo trabajo en el hospital de Necochea. Yo trabajo en el hospital de Necochea en el paro anterior cuando rompieron los colectivos. Yo creo que la gente tiene dos actitudes en la Constitución Nacional. El derecho a la huelga y el derecho al paro. El derecho a trabajar también. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿no? A mí sí me pasa, con todo respeto, porque usted es muy respetuoso. Y además pronuncia a las heces que lleva para un sindicalista. Escúcheme una cosa. Me salgo Miguel Fuentes. ¿Cómo? Y tengo mi gremio, le digo. ¿Mi gremio? No, no importa. Después hace un chivo. Le puedo dejar el teléfono si quiere también. No, no, yo salgo con mujeres. Pero le digo esto. Con todo respeto, le pregunto. Usted no es respetuoso, señor. ¿Eh? No es respetuoso, señor. Pero le doy el espacio para que usted se pueda expresar. Que dudo que donde viva tenga más lugar que un canal de televisión. ¿Le parece? ¿Sabe quién es el político que maneja la ciudad de Necochea? El secretario general del interior de la CGT de Moyano. Jerónimo Venigas, que fue un traidor cuando rebajaron los sueldos en la ciudad de Necochea. Ahora, discúlpeme una cosa. ¿Y sabe quién es el intendente de Necochea? El presidente de idioma, señor Julio Miguel Monicoy. ¿Por qué no? ¿Por qué me dice que yo no soy respetuoso? Le estoy dando un espacio cívico para que usted hable y se exprese y diga lo que hace y no para que me basuré. No, en eso tenía razón. No, en eso tenía razón. Bueno, por favor, seamos un poco más sencillos. Sí, señor. No, dialoguemos en este término afectuoso. Bueno, ¿sabe una cosa de lo que me pasó ahora? Sí. Se me fue lo que le iba a preguntar. Pero no importa. Un abrazo muy fuerte y un aplauso del público para usted. Esa gran parte. Sí, se me fue. Claro, entre tanta flor, tanta flor se me fue a la mierda lo que le iba a decir porque tenía un patadón para prepararle, pero bueno, preparo el micrófono y ya nos vamos. Ahí está. Gracias por todo. Espero que este programa, que no cura pero entretiene, nos ayude a pensar. Mañana cuando nos levantemos, a los que tenemos más de 40, que se nos fue la vida esperando y esperando que esto parece un bolero. Salga a la ventana de su vida, mire el cielo, va a ver que hay un montón de ángeles que vuela y va a ver que entre todos los ángeles vengo yo con un par de alas largas y blancas que son las alas de mi libertad y que no voy a permitir que nadie vuelva a cortar. Porque de haber sido pintor sería Dalí, de haber sido cura sería Papa, de haber sido militar sería Napoleón, pero ya ve, de profesión soy actor. Tengo más de 40, tengo una mujer, tengo tres hijos, tengo un perro y tengo un maestro que un día me dijo, ángel, baja a la tierra. Tente por su escote, agariciá sus caderas y entre su pelo decirle al oído, vamos a pensar juntos, vamos a volar juntos, ganemos altura, busquemos el cielo, hablemos con Dios porque vos estás, yo sé muy bien que estás y sé también que naciste con mi mitad vacía. Amigos, yo sé que nos veremos cuando Dios lo decida, les dejo lo único que tengo, mis manos tendidas. Chao, gracias.